Participó en el programa Tiempo de Verano de TVN 1979 a 1980, como bailarina del grupo de baile tamuré que integraban nueve chicas entre 15 y 18 años. Fue participante del programa Rojo VIP, que reunía a los más destacados cantantes de Chile en una competencia. Como intérprete no ha podido encontrar un espacio en la escena musical nacional. En los años 1980 se dedicó a cantar temas en algunos programas televisivos y grabó un single, Promesa de Amor, que fue el tema central de una teleserie local. Además, fue invitada a cantar al exitoso programa Una Vez Más, de Canal 13. Actualmente se desempeña exitosamente como actriz en recreaciones de lo que callamos las mujeres de Chilevisión 2013 a 2016 y recreaciones de directo al corazón del programa Bienvenidos de Canal 13 2013 a 2015. El 9 de mayo de 2011, la madre de Llano, Iris María Berselli Checada, falleció calcinada al inflamarse su vestimenta mientras calentaba sopa en la cocina de su domicilio. Berselli, de 87 años, había sido operada del corazón dos semanas antes, por lo que era monitoreada por su hija Irene y una enfermera, las cuales, desafortunadamente, no se encontraban junto a ella cuando ocurrió el accidente. ¡Gracias!